Hoy en día, la electricidad es una de las principales formas de energía más utilizadas en todo el planeta. La mayoría de los aparatos que utilizamos en nuestra vida cotidiana no podrían funcionar sin energía eléctrica. La energía eléctrica como la conocemos atraviesa distintas etapas para poder llegar a nuestros hogares, oficinas y empresas. Dichas etapas son generación, transmisión y distribución. La generación es la etapa en la que la electricidad se produce en centrales capaces de obtener energía eléctrica a partir de energías primarias renovables como el viento, radiación solar, mareas, etc. o no renovables como el carbón, gas natural o el petróleo. En la transmisión, la electricidad se envía a través de vías elevadas llamadas torres de sustentación desde las centrales a las subestaciones donde los transformadores se encargan de proporcionar una tensión eléctrica adecuada. Y por último, en la distribución, la electricidad se envía desde las subestaciones a los hogares de las zonas más próximas. Interesante, ¿no? ¡A cierta ciencia! Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en todas tus redes sociales, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Mis redes sociales se muestran en la caja de información y nos vemos hasta la próxima.